Buenos días mi gente, ahora vamos a ver cómo se saca dinero de un cajero del Banco Popular Vamos a introducir la tarjeta de esta manera, vean Luego de introducir la contraseña, oh, luego de introducir la tarjeta, ahora vamos a introducir la contraseña Que no pueden ver claramente Luego le vamos a dar a Enter Le vamos a dar a... hay muchas opciones, ahí vean Pero lo que nosotros queremos hacer es retirar en efectivo Consultar los balances, también por ejemplo, pero vamos a retirar efectivo Vamos a retirar 100 pesos, como siempre Y dice que si deseamos un comprobante, le vamos a dar a... no Vamos a ver si me llegan los chequeos, ok, que introduzca el código de nuevo Vamos a dar a Enter Tienen que darle a Enter Por favor, retire su tarjeta, ya la retire Su cuenta no posee fondo suficiente Bueno, algún día poseerá Por ahora, ya ustedes saben, ese es el tutorial Suscríbanse, denle un corazoncito Síganme y compartan este video, hasta pronto ¡Gracias!